Muchísimas gracias, así mismo es. Es la cuarta vez que el presidente se dirige a la nación desde que asumiera el poder el 16 de agosto. En el día de ayer interactuó con algunas personas donde detallaba parte de sus gobiernos de los primeros 100 días. Escuchemos la valoración de la gente en torno a la alocución del presidente. Los primeros 100 días de gobierno. Para mí fue muy bueno, por la interacción que tuvo con el público, ¿me entiendes? Es algo imprecedente, algo que nunca lo habíamos visto. Yo no lo había visto con ningún presidente interactuar con el pueblo. Para mí fue positivo. Sinceramente que el presidente lo que ofreció en su campaña lo ha venido realizando en sus primeros 100 días de gobierno. Ustedes pudieron ver un discurso diferente un tanto a todos los presidentes que han pasado por ahí. Ustedes vieron que en vez de un discurso, lo que fue un intercambio con la población, diciéndole a la población lo que él está haciendo. Estuvo bien. Ah, llenó sus expectativas. Sí. ¿Qué fue lo que más le impresionó? Bueno, habló de la medicina, de la seguridad, toda esa cosa estuvo bien. Bien, es presidente del Estado colombiano. Mejor que todos los que han pasado. Bueno, positivo. ¿Eh? Muy positivo para la ciudadanía dominicana. San Francisco está brillando hasta ahora con el presidente. Se le agradece a todo lo que está comentando para el país dominicano. Yo no lo vi. ¿Eh? Yo no lo vi. Pero, según pude observar en las redes sociales, el discurso fue muy positivo. Vamos a esperar que cumpla con lo que él ha prometido a la ciudadanía. Bueno, no lo vi el discurso anoche, vi parte, pero en lo que vi en los medios de comunicación esta mañana que estaban refiriéndose a ese discurso, un estilo nuevo que ha utilizado el presidente, creo que es positivo. Hasta ahora hay que ver porque de buenas intenciones está lleno el camino del interno, como dice el refrán. Hay que ver si en realidad el presidente podría ejecutar toda la intención del gobierno que ha explicado a través de los medios de comunicación. Bueno, para mí, a lo que entendí, ¿sí que el jueves está bien? Ah, eso estaba bien, bien. El presidente habló bien, bien, de verdad. ¿Y en los dos expectativas? Claro que sí. Me gustó el discurso que tiró el presidente. Muy bien, muy bien. Para ustedes los médicos, ¿qué tal? ¿Eso es el medio de 50%? Está bien, por ahora, gracias a Dios. Todo lo que hablo está bien. Estuvo muy bien, pero yo quería que dijera algo de la AFP, que yo tengo unos chelitos para allá. Muy bien. ¿Por qué? ¿Qué le gustó? Muy bien, porque tiene muy buena educación y sabe explicar lo que hay. ¿Has ido bien? Sí. ¿Por qué? ¿Eh? Pero se está aportando bien. Escucharon ustedes las declaraciones de las personas en torno a esta alocución del presidente, el cual estuvo espacio de una hora en el día de ayer. En cámara, Willy Hernández. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. y y y